Foto de público es uno de los sospechosos de matar a tiros al rapero XXX Tentacion, cuya fama estaba en ascenso cuando murió en junio en Florida, fue acusado por este crimen cuando ya estaba detenido por otro delito, informó la policía este miércoles. Michael Bob Shrait, de 22 años, es uno de los dos sospechosos de matar a Yaseon Froy, alias XXX Tentacion, la tarde del 18 de junio en Deerfield Beach, al norte de Miami, informó la comisaría del condado de Broward. Foto de New World Bob Shrait había sido detenido el 5 de julio por cargos vinculados a drogas ilícitas que no tenían relación con la muerte del rapero. Pero cinco días después, estando en la prisión del condado, los detectives le entregaron una orden de arresto por el asesinato en primer grado de XXX Tentacion, explicó el comunicado. La policía aún busca al segundo hombre armado, Robert Allen, de 22 años. Foto de Hollywood Reporter el 20 de junio, de Drake Williams, también de 22, fue arrestado en relación al tiroteo, que tuvo lugar durante un aparente robo cuando el rapero salía de una tienda de motocicletas a plena luz del día. Tras la muerte de XXX Tentacion, su tema, Sad, subió al tope de la Billboard Hot 100, marcando el primer número uno póstumo para un artista en la cartelera de referencia de Estados Unidos desde, Momony. Mo Problems, del rapero de Notorious B.I.G., asesinado en 1997, XXX Tentacion había alcanzado el número uno en la lista de álbumes este año con, pero su éxito se veía empañado por su historial de violencia. Al momento de su muerte, estaba a la espera de juicio tras ser acusado de golpear a su exnovia cuando estaba embarazada, con información de AFP.